En la mañana de este jueves, Tomás Navarro, director del Área de Negocios de Algeciras, La Línea y Ceuta de la Fundación La Caixa, y Norberto García Delgado, director de la oficina de la Estación de San Roque, hicieron entrega de un cheque simbólico para una ayuda económica valorada en 6.000 euros a la Coordinadora Alternativas. La Coordinadora Alternativas destinará este presupuesto a la realización del proyecto ciberverano en la Estación de San Roque, que conlleva la puesta en marcha de una serie de actividades dirigidas a menores y familias para sensibilizar sobre los peligros a los que están expuestos los menores y adolescentes en el uso sin control de las nuevas tecnologías. Las actividades planteadas en el programa están encaminadas a una actuación integral, circunscribiendo en ella tanto a menores como a familias y con una tipología de intervenciones que darán respuesta a las diferentes situaciones, es decir, sensibilización, transversalidad para dar las herramientas adecuadas e intervenciones individualizadas a todos los participantes. Por tanto, se trata de un programa que va mucho más allá que una simple sensibilización en nuevas tecnologías. Desde la Coordinadora Alternativas agradecen su apoyo a la obra social La Caixa, ya que gracias a él contribuirán a mayor éxito personal, académico y físico de las generaciones venideras, así como de sus familias.